Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre está diagonal primero, 3 por 5, 15, baja el más, ahora está diagonal, 6 por 5, 30, ahora los que están debajo, 6 por 3, 18. Ahora arriba la suma resulta 45 y abajo 18. ¿Esta fracción se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 3. Arriba 45 entre 3 es 15 y abajo 18 entre 3 es 6. Otra vez se puede entre 3, arriba 15 entre 3 es a 5 y abajo 6 entre 3 es a 2. 5 y 2 ya no se dividen entre un mismo número, por eso queda ahí, 5 medios.